Mi alma está llorando Mi alma está llorando por sentirte otra vez Mi vida está santando pues no entiende el porqué Si cada vez que lucho por salvarte de un traspié Me sales como un combo de desprecio y punta pies Si al menos entendieras que lo que hago es por tu bien O al menos comprendieras que tu vida es mía también Mi alma está llorando por sentirte otra vez Y lo único que siento es tu látigo en mi piel Nea, ¿por qué no crees que me importas de verdad? Que lo de aquella noche no fue sexo y nada más Dime si te he fallado o si no supe hacerlo bien O juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites ¿Acaso no te he abierto todo lo que pude abrir? Mi corazón, mi alma y toda mi fidelidad Si ya no quieres verme no me lo digas así Si en verdad tanto me odias, ¿qué es lo que haces aquí? Tu orgullo muy maldito no te deja percibir Y al día de mañana te podrías arrepentir Deberías devolverme todo el tiempo que perdía Intentando arrancarte un momentito de atención Dime si te he fallado o si no supe hacerlo bien O juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites A veces no te he abierto todo lo que pude abrir Mi corazón, mi alma y toda mi fidelidad Y me si te he fallado o si no supe hacerlo bien No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites Acaso no te he abierto todo lo que pude abrir Mi corazón, mi alma y toda mi fidelidad No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites No juegas a ser fácil, a no orgasme aunque quites